Estuve con la asociación de San Cayetano, ahí me acompañó el concejal Germán Epul, que es el candidato a intendente. Estuve con el legislador Miguel Vidal, que ellos están interesados en realizar un circuito turístico en la ciudad de Cinco Saltos, hacia el lago Pellegrini. Ellos ya cuentan ahí con una gruta muy grande, que es la gruta de San Cayetano, donde todos los 7 de agosto tienen más de 30.000 personas que hacen una peregrinación de 8 kilómetros desde Cinco Saltos hasta la gruta de San Cayetano. Hay una ermita que es de la Virgen de la Medalla Milagrosa y están por construir un Cristo que es muy lindo. Tienen el proyecto ya armado y está aprobado por el señor gobernador, porque lo han solicitado a través del legislador, que es un Cristo que mide en total desde la base 15 metros. Va a tener todo un vía Cristi adelante. Y bueno, la solicitud hacia el Ministerio de Turismo es para que nosotros nos pongamos dentro de los cuatro circuitos que vamos a tener dentro de la provincia de Río Negro en turismo de la fe. Y ellos van a armar no solamente el sector de Cinco Saltos, sino se va a armar también desde Contramirante Cordero, donde está la Virgen María Auxiliadora, que es una Virgen que tiene más de 5 metros, que mira hacia los canales de riego de los Cinco Saltos, que realmente son los Cinco Saltos que tiene los canales de riego, y hacia el dique, digamos, hacia el dique 15 y hacia el dique de Ballester. Se va a hacer un circuito por un camino que se va a llegar hasta Lago Pelegrini. Entonces, la gente que ingresa por la ruta desde Catriel puede hacer el circuito a la altura de Contramirante Cordero hacia el Lago Pelegrini y Cinco Saltos, o la gente que viene desde Cipolletti puede ingresar por Cinco Saltos y hacerlo por ahí.